El secretario estatal de seguridad pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, fue claro, tajante y directo. La forma y las circunstancias en que fue privado de la libertad no fueron hechos violentos, por lo que probablemente quienes se lo llevaron y después privaron eran personas conocidas para él. Esto lo dijo en una rueda de prensa la mañana de este miércoles 25 de septiembre. De un plumazo y sin conceder derecho a la Fiscalía del Estado ni a la de anticorrupción, Alberto Capella resolvió el asesinato de su ex policía José Antonio Archillam. ¿Cómo lo investigó y en tan poco tiempo? ¿Qué medios utilizó para informarse de datos exclusivos del registro público de la propiedad? ¿Y de qué manera? Supo que la línea de investigación va sobre el cártel de Bonfil o el cártel de Cancún. De eso no dijo nada. Pero según la opinión de algunos juristas anónimos, para hacerse de esos datos tuvo que transgredir la ley, porque sus facultades legales como secretario estatal de seguridad pública se lo impiden. Lo cierto es que fue muy convincente, elocuente y bien argumentado respecto a los datos duros que mencionó sobre las razones por las que el policía José Archillam fue asesinado. Cayó en una contradicción cuando señaló el protagonismo de los políticos que encuentran en estos hechos carne de cultivo para favorecerse políticamente, ya que él hizo lo mismo al no permitir que las instancias correspondientes dieran a conocer sobre las seis propiedades del policía asesinado que presuntamente son del ex gobernador Roberto Borges. Ahí la Fiscalía Anticorrupción debió rendir cuentas al respecto y no capela. Y sobre su presunta relación con los cárteles de Bonfil y Cancún que comandaba Doyalete y que ahora están en manos de otros bonfileños, ese es un reporte público que debió brindar la Fiscalía General del Estado o de la Federación. Es evidente que la rueda de prensa que ofreció el secretario estatal de seguridad pública fue pensada en defenderse de sus opositores políticos, que quieren a toda costa que renuncie o sea despedido. Su intención no era darle ánimos a la tropa policíaca, ni mostrar que la institución está fuerte y sólida para que la ciudadanía mantenga la calma y confianza en el gobierno. Alberto Capella quizás tiene razón de ser víctima de un complot para destruir su carrera, pero inocente no es y menos leal a la institución que representa, porque cuando alguien piensa en sí mismo y no en todos, entonces el sentido no es común. Hasta la próxima.